Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 hacia el 3 Dice así Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuere nuestra En el sentido de que el día del Señor está cerca Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición Pueden tomar su asiento y vamos a meditar en la palabra del Señor Yo les quiero invitar a que pongamos atención a la palabra del Señor Señor, usted me va a escuchar en estos últimos días Constantemente recordarles de que estamos en un tiempo muy peligroso En un tiempo muy malo Y quiero decirle que estamos en un tiempo muy peligroso Porque se han multiplicado las congregaciones cristianas por decirlo así Por un lado nosotros nos gozamos cada vez que vemos un nuevo grupo que comienza a alabar a Dios De pronto descubrimos por ahí que se abre una nueva iglesia Y nos gozamos Pero muchas veces actuamos con buenos sentimientos, con buen corazón Porque pensamos que aquello es bueno, que es de parte de Dios Pero por un momento hay que ver también la otra parte Porque tantas iglesias se están abriendo Pero porque con diferente nombre Es decir, estamos en estos días Mirando que constantemente se abren iglesias Con diferente nombre Y cada vez que se abre una iglesia con diferente nombre Lleva diferente enseñanza Hay diferencias en las enseñanzas Y yo quisiera que pusiéramos atención A lo que nos enseña la palabra de Dios Y una de las cosas que en estos días Se ha estado olvidando ya Es hablar directamente en contra del pecado Sin ofender a la gente Sin maltratar a la gente Porque así lo enseña la palabra de Dios Sin embargo hay muchos lugares Donde ya no quieren hablar en contra del pecado Por un lado porque dicen que Cristo murió por el pecado Y que si Cristo murió por el pecado Entonces el pecado ya no existe Y que entonces ya no hay pecado Y que si ya no hay pecado Entonces nadie va a ofender a Dios Y hay muchas enseñanzas Así como esa Y mucha gente está siendo confundida Yo quiero invitarles en esta noche A que meditemos En esta escritura que acabamos de leer Dice así Segunda carta a los tesalonicenses Capítulo 2 Versículos 1 al 3 Pero con respecto a la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos Que no os dejéis mover fácilmente De vuestro modo de pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor Está cerca Nadie os engañe de ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado El hijo de perdición Esta porción de la escritura Habla cerca de la segunda venida de Cristo Una de las enseñanzas Que más vemos en el Nuevo Testamento La segunda venida de Cristo Es una de las enseñanzas Que más aparece En el Nuevo Testamento Y es una de las cosas Más gloriosas Que el cristiano debe estar esperando La segunda venida de Cristo Cristo les dijo a sus discípulos Allá en Juan 14 Dos En la casa de mi Padre Hay muchas moradas Voy pues a preparar lugar Para vosotros Y en Juan 14 3 les dice Si me fuere Y les preparara el lugar Vendré otra vez Y los tomaré a mi mismo Es decir Me los llevaré conmigo Para que donde yo estoy Ustedes también estén Y esa es la bendita esperanza Del verdadero cristiano Sin embargo En muchos lugares Ya no se hace referencia Acerca de la segunda venida Del Señor Se está dejando A un lado Es decir Los líderes Los pastores A veces Están dejando a un lado Ciertas cosas Y la segunda venida De Cristo Es algo Que hay que estárselo Predicando constantemente Al pueblo del Señor El mismo Señor En una gran cantidad De veces Él personalmente Habló Y dijo Belen Y oren Estén atentos No se carguen De glotonería Y embriaguez Y de los afanes De este mundo No los vaya a sorprender Ese día Porque yo voy a venir Cuando menos esperen Gran cantidad de ocasiones El Señor habló Por lo tanto Debemos estar exhortando Al pueblo Todo el tiempo Y aquí habla cerca De la segunda venida Del Señor Ponga mucha atención Y mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículos 1 al 3 Pero con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él Note ahí La venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él Él viene Para recogernos Él viene Para llevarnos Él viene Para encontrarnos Con Él Con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él Note aquí Os rogamos Hermanos Verso 2 Ponga mucha atención Que nos dejéis mover fácilmente De vuestro modo de pensar Quiere decir Que iba a haber peligro Que no se dejen mover Fácilmente De su modo de pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuere Nuestra Ahí vemos Tres cosas Dice Ni por espíritu Que alguien venga Y dice El espíritu Dice esto ¿Verdad? Dice Ten mucho cuidado Puede venir alguien Y puede venir Diciendo que es el espíritu El que le manda Y a poco te desvía De camino Puede venir Puede venir alguien Como por palabra de Dios Y te puede decir Esto es palabra de Dios Ten mucho cuidado Abre los ojos Y dice el apóstol Pablo O pueden venir Y pueden decirte Que es una carta Descubierta últimamente Que no se había encontrado Del apóstol Pablo De Pedro De Juan Y pueden decirte Que es una carta Más de la Biblia Y te pueden llevar Por otro lado Tres peligros Ahí Ponga atención El verso 2 Que no os dejéis Mover fácilmente De vuestro modo De pensar Ni os conturbéis Note aquí Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuere nuestra En el sentido De que el día Del Señor Está cerca Verso 3 Nadie os engañe En ninguna manera Y aquí viene algo Muy especial Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición Está hablando Está hablando de la segunda Venida de Cristo Y en primer lugar Nos está asegurando De que Cristo Va a regresar Porque habla De la segunda Venida de Cristo Ahí estamos seguros Que Cristo Va a regresar Pero dice Cristo no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y me voy a centrar En eso En esta noche Muchas veces A nosotros No nos explican A fondo Los que nos enseñan Muchas veces Los que enseñamos No nos detenemos A que el pueblo Pueda entender La palabra de Dios Hay veces Que se tocan Puntos Sobre la venida Del Señor Pero un toquecito Una Saboreadita Nada más Y pasa uno Es necesario Tocar estos temas A fondo Para que el pueblo Se envuelva En la palabra de Dios Aquí dice En el versículo 3 Ponga mucha atención Nadie os engañe De ninguna manera Note aquí Porque no vendrá Es decir Cristo no vendrá Sin que antes Venga la apostasía La mayoría de personas Cuando Oyen acerca De la apostasía Piensan que de pronto Va a ser una persona Que en un tiempo Profesaba a Cristo Que en un tiempo Creía en Cristo Y de pronto Dejó de creer en Cristo Piensan que de pronto Es una persona Que se aparta De los caminos Del Señor Visiblemente Caminaba con el Señor Dejó los caminos Del Señor Y ahora ya anda En el mundo otra vez Pero hermanos Oiganme bien La apostasía Tiene que ver Con cambiar Lo original Ojalá que me entienda Hablar de la apostasía Quiero decirle Que tiene que ver Con desviarse Del camino Tiene que ver Con salirse Del camino Tiene que ver Con Hacer algo Ya defectuoso Ya transformado Tiene que ver Con cambiar Ciertas cosas Entonces Eso es una De las cosas Que estamos viendo En estos días Le voy a pasar Videos De lo que está sucediendo En estos días En las iglesias Cristianas Pastores Bailando Un canto Cristiano Abrazados Como quien baila Una canción Del mundo Bailando Bailando así Donde está El púlpito Grupo de hermanos Porque es el Día de cumpleaños Del pastor Cantando Un canto Y el pastor Y su esposa Bailando Como quien baila En cualquier fiesta Hermanos Debemos de tener Respeto A las cosas De Dios Yo sé Que en este tiempo No voy a caer Bien a muchas Personas Pero la cosa Es que el siervo De Dios O la sierva De Dios No está Para caer Bien a nadie Está para cumplir Con la palabra De Dios Y no puede esperar Que le caiga Bien a la gente O somos O no somos Eso nos enseña La palabra De Dios Acá de nuestra Tradición mexicana Hace unos años Atrás Comenzaron Con ese baile De la quebradita Pues en estos días Usted va a ver A jovencitos Parejas de jovencitos Bailando Un canto cristiano Con ese estilo De quebradita Aquí En el altar Unos 20 minutos Entre tanto Que se divierte La gente En la iglesia Y muchas otras Cosas Que están sucediendo En estos días Es ahí Donde yo le digo Eso es Apostasía Porque es Apostasía Hermanos Rodríguez Porque están Alterando El orden Espiritual Porque se están Desviando Del camino Original Hay que tener Mucho cuidado Recuerde lo que dice Aquí Versículo 3 Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 3 Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición Que dice la palabra De Dios Que Cristo No va a venir Hasta que Hayamos visto La apostasía Hasta que Hayamos visto Que personas Que van en Camino derecho Comienzan a Desviarse Hacia la derecha O hacia la izquierda En estos días Para entretener A la gente Ponen aquí Frente al altar Unos fierros Ahí Para sostener Unas como Cortinas Donde de pronto Estando todos Los hermanos Ahí Sentados Esperando Cánticos Espirituales O palabra De Dios Sale una Mujer Sin ropa No completamente Pero sin ropa Para estar en una Iglesia En un altar Esas mujeres Que hacen Contorsiones Esas mujeres Que salen En los circos Y que parece Que tienen Unas cortinas Y se enredan En ellas Y se van subiendo Y luego Se ponen Con los pies Para arriba Y comienzan A venirse Hacia abajo Se enredan Todo eso Los están metiendo En las iglesias ¿Para qué? Para entretener A la gente Y déjeme decirle Hermanos Si le quieren Entretener a usted Es porque no le quieren Llevar al reino De los cielos Usted no está acá Para ser entretenido Usted está acá Para que lo llevemos Al reino De los cielos Y es necesario Que descubramos Estas cosas Porque eso es Apostasía No es otra cosa Se va desviando Del camino ¿Por qué? Porque eso Trae más gente Y allá Lo único que le importa Es al pastor Al líder Porque trae más gente Hay más entrada De dinero Y hermano Aquí no debe importar Ni su dinero Ni otra cosa Sino la voluntad De Dios Que Dios le quiere Tener a usted En el reino De los cielos Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Mire lo que dice Aquí Nadie os engañe Verso 3 Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 3 Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Cristo no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Mire que tremendo Venga conmigo Y vamos a Juan Capítulo 6 Y vamos a ver Que dice la palabra De Dios En el versículo 66 Con esto Quiero decirle Que la palabra De Dios Es hermosa Es maravillosa Y cuando usted Aprende la palabra De Dios Usted se goza Usted se regocija Pero es necesario Descubrir la palabra De Dios Ya lo tenemos Juan Capítulo 6 Versículo 66 A ver que dice La palabra del Señor Ponga usted Atención aquí De acuerdo A las sagradas Escrituras La apostasía Hermanos Se puede describir Como desviarse Del camino O volverse Atrás Ya no querer Uno cumplir Con lo que Dios Establece Ya lo tenemos Dice así En Juan Capítulo 6 Versículo 66 Desde entonces Muchos de sus Disípulos Volvieron atrás Y ya no Andaban con Él Ahí vemos Como había Mucha gente Que caminaba Con el Señor Y de pronto El Señor Hacía ciertas Cosas Que no les Convenía Algunos Y la palabra De Dios Dice Desde entonces Algunos De sus Disípulos No está Hablando De que alguna Gente Que de pronto No le parecía Lo que Él decía Dice así Juan 6 66 Desde entonces Muchos De sus Disípulos Volvieron Atrás Y ya no Andaban Con Él Apostas Apostas Quiere decir También Volverse Atrás Y ya no Andar Con el Señor El Señor Nada más Va por una Línea Y ahí O lo seguimos O lo dejamos Pero el Señor Hermanos No va a cambiar A nuestra Manera Nosotros Somos Los que Hemos De cambiar A la Manera Del Señor Que está Pasando En estos Días Que muchas Veces Los predicadores Estamos Queriendo Arreglar El Evangelio Que se Ajuste A nosotros Un Evangelio Arreglado No nos Sirve Para nada El único Que nos Sirve Es el Evangelio Del Señor Así Como el Señor Lo ha dejado Nada Que esté Arreglado Nos va a servir En estos Días Acuérdese Por allá En México Los que son Mexicanos Hay unas Farmacias Que dicen Lo mismo Pero más Barato No le pueden Dar lo mismo Si es más Barato Se lo tienen Que dar Al mismo Precio Y si se lo Dan más Barato Es que es De menos Calidad Y acá En las cosas De Dios No hay otra Cosa parecida Y que sea Más barata El Señor No admite Imitaciones El Señor Dice Así está La palabra Así es La vida Cristiana Y tú dirás El Señor Dijo Si alguno Quiere ser Mi discípulo Niegue Si a sí mismo Tome su cruz Y sígame A cada día Véngase Detrás de mí Y no se me vaya A desertar Y no se vaya A ir para el lado Derecho No se vaya A ir para el lado Izquierdo Véngase Detrás de mí Cueste Lo que cueste Pague Lo que tenga Que pagar Pero véngase Detrás de mí Porque solamente Lo que es genuino Satisface Solamente lo que es Genuino Es lo que le puede Asegurar la cura Para nuestra enfermedad Bendito sea El nombre Poderoso del Señor Oiga esto Juan capítulo 6 Versículo 67 Que dice Dijo entonces Jesús A los doce ¿Queréis Acaso Iros también Vosotros? ¿Cómo los vería El Señor? Algunos De los discípulos Decidieron Ya no seguir Con el Señor Eran discípulos Eran seguidores Del Señor Pero algo No les pareció Y de pronto Se desertaron Ya no lo quisieron Seguir Ya no quisieron Pagar el precio Y el Señor Miró a los otros ¿Cómo los miraría A los otros? Los otros Posiblemente Se quedaron Sorprendidos Los otros Posiblemente Se quedaron Mirando al Señor Y mirando A los que se iban Y el Señor Los miró Tan inquietos Que les preguntó ¿Les gustaría Irse también Ustedes? Pedro es El que Contestó Y dijo ¿A quién Más iremos Señor? Si solo Tú tienes Palabras De vida Eterna De manera Hermano Hermana Que la palabra De Dios Dice que antes Que venga El Señor Habrá Apostasía Y una vez Más le digo Estamos en un Tiempo Cuando muchos No quieren Pagar el precio Necesitamos Humillarnos Necesitamos Quebrantarnos Delante del Señor Y ahora Se está llevando Un evangelio Más social ¿Por qué? Porque todo Se está acomodando A que la gente No se sienta mal Pero el evangelio Hermano Siempre Hace sentir Mal A la persona Usted puede leer El capítulo Dos de los hechos Cuando tenga tiempo Pedro predicó Y les habló A los judíos Cara a cara Y les dijo Ustedes Crucificaron Al Señor Y a ese Señor Que ustedes Crucificaron Dios le ha hecho Señor y Cristo Hermanos Directamente Les dijo Ustedes Acaban de matar Al mismo Mesías Que estaban esperando Ya lo mataron Pero ahora No solamente Murió Y quedó sepultado Resucitó Está en gloria Y ya les va a andar A ustedes con él Eso hermanos Hizo un efecto Tremendo acá Que por ahí En Hechos Dos treinta y siete Dice Cuando oyeron Esas palabras Se compungieron De corazón Como que una Aguja Les traspasó El corazón Y dijeron A Pedro Y a los otros Varones Que haremos Estaban ellos Tocados Por el poder De Dios Entonces Hermanos Hermanas Veamos Lo que dice La palabra De Dios Al mismo Señor Se le desertaron Algunos De sus discípulos Que ya no querían Andar con él Y el Señor Vio duda Entre los demás De tal manera Que les dijo Ustedes también Se quieren ir Verdad Pueden irse Son libres En otras palabras Nosotros somos libres De vivir Como queramos Pablo dijo Pablo dijo Todo me es lícito Pero no todo Me conviene Todas las cosas Me son lícitas Pero yo no me voy A dejar dominar De cualquier cosa Yo tengo El Espíritu de Dios Yo sé Como debo comportarme Yo sé A quien debo seguir Cada uno De nosotros Sabemos Lo que agrada a Dios Y lo que no agrada a Dios Y para que nos vamos A estar engañando Usted y yo Si sabemos Lo que sirve Y lo que no sirve Vamos a ver Lo que sirve Aunque nos cueste Pero que sepamos Que si hoy Cerramos los ojos Aquí Los abrimos En la presencia De Dios Donde vamos A estar Por toda la eternidad Dale un aplauso Al Señor Con todo su corazón Aleluya Venga conmigo A la primera Carta del apóstol Pablo a los corintios En el capítulo 1 Quiero que ponga Atención aquí Una vez más Se recuerda El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Escribiendo en su carta A los tesalonicentes A los tesalonicenses En su primera carta Perdón En su segunda carta Les dice El Señor Jesús viene Pero antes Que venga el Señor Viene la apostasía Y como le digo Muchas veces Nosotros Tenemos la idea Vaga De que a poco Vamos a ver Personas que seguían Al Señor De pronto ya no Le quisieron seguir Y de la noche A la mañana Los vimos otra vez Como andaban antes Pero no hermanos La apostasía Se puede estar viviendo Alabando a Dios Cantándole a Dios Orándole a Dios Sirviéndole en una iglesia A Dios El asunto es Que ya no se le está sirviendo De la misma manera Tenemos ejemplos En la palabra de Dios Y aquí tenemos El primero Mire lo que dice Primera de Corintios Capítulo 1 Ya lo tenemos Versículo 10 Hacia el 13 Y dice así Os ruego pues Hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos Una misma cosa Y que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente unidos En una misma mente Y en un mismo parecer Que es lo que está haciendo Aquí el apóstol Pablo Les está escribiendo A los hermanos A los cristianos En la iglesia En Corinto Les está escribiendo Y les está diciendo Hermanos Por favor Pónganse de acuerdo Por favor No estén divididos Mire lo que dice Ahí una vez más Primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 10 Los ruego Os ruego pues Hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos Una misma cosa Y que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente unidos En una misma mente Y en un mismo parecer El apóstol Pablo Está escribiendo Una carta A una iglesia Que empezó bien Él mismo Comenzó a hablarles De Cristo Él mismo Comenzó a formarlos Y tenían buen principio Pero de pronto Comenzaron A dividirse Los hermanos En la iglesia Comenzaron A ponerse Unos contra otros Comenzaron Ellos mismos A postular A los líderes Ahí Y decían Unos Yo soy De Pedro Yo soy De Pablo Yo soy De Apolos Otros decían Yo soy De Cristo Había cuatro Partidos En la iglesia Eso es apostasía Eso no es Espíritu Santo Y eso se está Viviendo en muchos Lugares Y yo quiero Hablarles A los miembros De la iglesia Del cuerpo de Cristo De aquí De la ciudad De Ontario Y lo hago Directamente Y lo hago Público Delante de las cámaras Lo hago Público Delante de la gente Que me está Escuchando en Honduras En estos momentos Lo hago Público Delante de la gente Que me está Escuchando en El Salvador En estos momentos Que si hay Divisiones En la iglesia Hermanos Estamos apostatando Vamos mal Tiene que haber Unión Primeramente El líder Tiene que tener Buena comunión Con Dios Y en segundo lugar El pueblo Tiene que tener Buena relación Con su líder Y ambos Tanto el pueblo Como el líder Una comunión Gloriosa Con Dios Y la gloria De Dios Se va a manifestar De una manera Especial Entre nosotros Si nosotros Seguimos El orden divino Están aquí hermanos Una vez más Están aquí hermanos Si usted viene De otra iglesia Que bueno Que esté Escuchando esto Yo invito A todos los que Vengan Vienen de visita Gloria a Dios Bienvenidos Aprendan algo Y vayan Y practiquenlo En su iglesia Y sean bendición En su iglesia No sean estorbo En su iglesia La palabra de Dios Habla de que Vendría apostasía Hay mucha apostasía En muchos lugares No hay unión Hay desconfianza Hay celos Entre los hermanos Hay discordias Hay enemistades Todo eso Es apostasía Y entre más Se ve eso Es que Cristo Está más cercano La palabra del Señor Lo enseña Vamos entendiendo Hermanos No estoy enojado Así soy yo Pero las cosas De Dios Las tenemos que Aprender bien O mejor nos quitamos De este asunto Mire lo que dice aquí Primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 11 Porque he sido Informado Acerca de vosotros Hermanos míos Por los de Cloé Que hay entre vosotros Contiendas Mire ahí Hay entre vosotros Contiendas Versículo 12 Quiero decir Que cada uno De vosotros Dice Yo soy de Pablo Y yo soy de Apolos Y yo de Cefas Y yo de Cristo Y Pablo dice En el verso 13 ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados En el nombre de Pablo? Ahí está el asunto No es cierto Hermanos Que hay divisiones En las iglesias Entre los mismos Líderes Yo le digo Aquí los que estamos Al frente Tenemos que estar De acuerdo O vamos mal Delante de Dios Yo tengo que Respetar a los ministros Que me ayudan Y ellos me tienen Que respetar a mí Yo tengo que Hablar bien de ellos Con los hermanos Ellos tienen que Hablar bien de mí Si ellos están mal No se los voy a pasar Si yo estoy mal Que no me pase nada Para no darle mal ejemplo Al pueblo Pero acuérdese de esto Aquí el apóstol Pablo Dice Cristo No está dividido Y si no estaba Dividido Cristo Porque había cuatro partidos En la iglesia En Corinto Ahora ¿Para qué nos deja El Señor escrito esto? Para que aprendamos Para que no cometamos El mismo error Y una vez más Le digo La línea directa Es la unión En el espíritu La apostasía La desviación Es la división La apostasía Es que ya de pronto Pase yo junto Al hermanito Que acaba de cantar Y de pronto Porque algo no hizo Que me gustó a mí Ya comience yo A hacerle mala cara Por ahí No Entonces estaría Apostatando Si la línea mía es Que tenga que irme recto Y que si algo tiene El hermano Le hable directamente Con mucho respeto Y si me voy por otro lado Estoy apostatando Entonces mi hermano Mi hermana Acuérdese de esto Se va a ver mal Se va a ver más Todo este asunto Cada día que pasa Las cosas que se introducen En las iglesias Para que crezca la iglesia Hay quienes van A muchos lugares Para traer nuevos métodos De crecimiento De la iglesia De que nos sirve El crecimiento De la iglesia Si no está el Señor En primer lugar Entre nosotros La palabra de Dios Usted mira El libro de los hechos De los apóstoles La obra crecía Grandemente Pero la obra Crecía grandemente Porque el Espíritu De Dios Estaba en ellos Se dejaban mover Por el Espíritu Santo Ahí está el crecimiento Bíblico No hay otro Búsquele por donde quieran No hay otro Hay invenciones De los hombres Y desviaciones De hombres Que predican La palabra de Dios Pero aquí En el capítulo 2 De los hechos Ahí comenzamos Todo el libro De los hechos Vemos la obra Del Espíritu Santo A través de los creyentes No hay otra forma No hay otra forma Mi hermano No hay otra forma Mire lo que dice aquí La palabra de Dios Primera de Corintios Capítulo 2 Versículos 1 al 4 Gloria a Dios Están aquí hermanos Estamos aprendiendo De la palabra de Dios Con que aprendiéramos Esto que acabamos de leer Que no hagamos División En las iglesias Hay veces Que los miembros Sin saber Que Satanás Los está usando Comienzan A hacer De sus ministros Alguien predilecto Y de pronto Con pláticas Inocentes Porque ellos No sienten Que están haciendo mal Y dicen ¿Por qué no ponen A tal hermano También a predicar? Es más El hermano Predica mejor Que aquel Y ellos mismos A veces Lo están postulando Ahí Y hay veces Que le dicen Al hermano Hermano A usted no lo valoran Si a usted lo usa Mucho el Señor ¿Por qué no lo valoran? Y el otro Que apenas va Caminando poco a poco Y le meten Aquello en el corazón Al rato Él siente Que si puede Y al rato Se va Abre otra iglesia Y se van Aquellos hermanitos Para allá Y al rato Ya se echaron A perder todos El Señor Quiere que todos Sirvamos Todo a su debido Tiempo Tanto el líder General Como todos los demás El Señor Quiere ir llevando Poco a poco Su obra Que vaya creciendo Como el Espíritu Santo Le da El crecimiento Mire lo que dice aquí Primera de Corintios Capítulo 2 Versículos 1 al 4 De manera que yo Hermanos No pude hablaros Como a espirituales Sino como a carnales Como a niños En Cristo Os di a beber leche Y no vianda Porque aún no erais capaces Ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros Celos Contiendas Disensiones No sois carnales Y andáis como hombres Porque diciendo el uno Yo ciertamente soy de Pablo Y el otro yo de Apolos No sois carnales Estamos entendiendo Estamos entendiendo hermanos Se lo voy a leer una vez más Dice así De manera que yo hermanos No pude hablaros Como a espirituales Sino como a carnales Como a niños En Cristo En estos días Se ha creído Que hay Tres grupos De personas El hombre Natural El inconverso El cristiano carnal Y el cristiano espiritual Y no hay más que dos clases De acuerdo a la palabra de Dios El hombre Natural El hombre del mundo El mundano Y el cristiano No hay tal cosa De cristiano carnal Aquí los hermanos En Corinto Estaban comenzando A hacer divisiones En la iglesia Y el apóstol Pablo Les dice Ustedes están viviendo Como personas Sin conocimiento Del Señor Eso es apostasía Eso es regresarse Del camino Es no mantenerse En la línea Que el Señor Nos tiene marcada Mire lo que dice ahí De manera que yo hermanos No pude hablaros Como espirituales Si no les pude hablar Como espirituales Entonces no tenían El Espíritu Santo La obra del Espíritu No estaba en ellos Sino como a carnales El carnal Es el mundano Como a niños En Cristo Como que tenía Que volver a empezar A hacerlos A hacerlos Entender las cosas De Dios Os di a beber leche Y no vianda Les di a beber leche No pude darles Alimento sólido Porque no eran capaces Ni son capaces Todavía Porque aún Sois carnales Están manifestándose Como gente Que no conocen De Dios Pues habiendo Entre ustedes Celos Contiendas Disensiones No sois carnales Y que más Dice enseguida No sois carnales Y andáis Como hombres Andan como menos Hombres que no tienen Conocimiento De parte de Dios Entonces hermanos Si somos espirituales Hemos nacido De nuevo Nos unimos Al cuerpo De Cristo Y comenzamos Poco a poco A crecer En la vida espiritual Pero el mismo Espíritu Nos lleva De gloria En gloria De triunfo En triunfo Y aquí Los hermanos En Corinto Ya estaban Con cuatro grupos De personas Estaban Como personas Que no tenían Conocimiento De las cosas De Dios Miembros De la iglesia Del cuerpo De Cristo En este lugar Yo soy el responsable De este lugar Y debemos En primer lugar Yo tengo que estar Bien con Dios Y de ahí Debemos de tener Cada uno de nosotros Una buena relación Con Dios Y caminar Con mucho cuidado Porque cualquier división Cualquier cosita Es apostasía El Espíritu Nos llama A unidad Somos un cuerpo En Cristo La palabra La palabra de Dios Dice que así Como un cuerpo Tiene muchos miembros Así también Nosotros Todos Nosotros Somos como Miembros Del cuerpo De Cristo Cada uno Tiene una función Nadie sobra Nadie falta Todos estamos ahí Porque formamos El cuerpo De Cristo Nadie tiene Que sentirse Celoso De las otras Personas No Lo que yo hago Nadie lo puede Hacer de los Predicadores Oh hermano No es tan especial No hermanos Es que yo soy Un instrumento En las manos Del Señor Que el Señor Usa de una manera Pero el Señor Usa de otra manera A poco mejor Todavía Alguien más Pero lo usa De esa manera A Él Yo no puedo Hacer lo de Él Él no puede Hacer lo mismo Y eso es lo que A veces sucede En las iglesias Viene una persona Nueva Y comienza el celo Comienzan los problemas Comienzan a hacer Cosas raras Ahí en la iglesia Cosa que no debe Existir Porque eso es Apostasía No hay como que Si va a crecer La obra de Dios Gloria a Dios Amén Vamos a ver En que voy a apoyar Usted va a barrer Pues voy a barrer Acá tengo un testimonio Un hombre que está Aquí a mi lado Apenas llegamos Él vio que había Que hacer algo A nadie le dijo Inmediatamente se fue Y por allá Anda buscando A ver que hace ¿Por qué? Porque viene gente Él quiere atenderlos Y busca ver que hace Por allá A nadie le pidió permiso Y cuando yo lo vi Como andaba Me goce ahí adentro Le hubiera dicho Bueno que anda haciendo Usted Párese ahí Porque yo soy el jefe No hermano Al contrario Gloria a Dios Que bueno ¿Verdad? Así debe de ser Todos preocupados Por la obra de Dios No preocupado Por lo que siente Mi corazón Sino preocupados Por lo que al Señor Le agrada Por lo que el Señor Quiere Bendito el nombre Del Señor Pero con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él Os rogamos Hermanos Que no os dejéis Mover fácilmente De vuestro modo De pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuere nuestra En el sentido De que el día Del Señor Está cerca Grábese esto En el versículo 3 Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Está hablando del Señor Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición ¿Qué está diciendo El Espíritu Santo A través del apóstol Pablo? Tengan mucho cuidado Abran los ojos Porque Cristo No va a venir Hasta que usted Comience a ver Tantas cosas raras En la iglesia Hay unos cambios Ya tan drásticos Tan Terribles Yo conocí La palabra de Dios Hace 37 años Y siempre vi Que si un líder Venía a orar Por alguien Venía con mucho respeto Y ponía su mano Con mucho cuidado Y yo he orado Por miles de personas Pregúnteles Si alguna vez Los he empujado Cuando yo conocí La palabra de Dios Venía uno Con mucho cuidadito Posaba su mano Suavemente Esperando que el Señor Hiciera un milagro En aquella persona Empezamos a entrar En los años 80 Y comenzaron Las grandes campañas De avivamiento Y hombres que venían No solamente ponían La mano en la cabeza Le empujaban Y por allá le tenían Si la persona No quería caer La empujaban Y la persona Con la cabeza Doblada Y el otro Con la mano Ahí reforzándola Para que se cayera Y no se quería caer Este no es asunto De hombres hermanos Este es asunto De Dios Pues ahora Ahora ya no vienen A ponerle la mano En la cabeza Ahora vienen Y están en un lugar Muy alto allá Y viene la gente Ahí cerca de ellos A orar No se pueden Inclinar A ponerle la mano En la cabeza Le tienen que poner El zapato arriba Y empujarlo Con el pie Para que caiga allá No le estoy inventando La próxima vez Que venga Venga Se lo voy a mostrar Así lo hacen Hermanos Esa es una falta De respeto Es el pueblo De Dios Es el pueblo Redimido O gente Que venga de afuera ¿Cómo vamos a hacer ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahora vienen Con botes de agua Con botellas de agua De esas botellas de agua De un litro Y le riegan agua Que porque es la bendición De Dios Cuando se les acaba El bote de agua De la botella Agarran la manguera Y le tiran Con la manguera Así miren Y los bañan Que porque es la bendición De Dios ¿De dónde han sacado eso? Eso es apostasía Eso es desviación Porque es el Espíritu Santo El que está en medio nuestro Es el nombre del Señor El que hace la obra ¿Por qué nos vamos Por otros lados? Y ahora hasta sacan El zapato Y se lo tiran Y dicen Es una prenda mía Viene la bendición ¿De dónde han sacado Tanta cosa? Hermano Rodríguez Pero está criticando Le estoy abriendo los ojos De lo que está sucediendo Ahorita llegan evangelistas Y traen unas cajas así De chicles Y primeramente Ponen la mano En la caja de chicles Y comienzan a orar Y decir Señor un gesto chicles Y al rato Empiezan a invitar a la gente Venga porque aquí están Los chicles ungidos Hermano ¿Dónde estamos? Estamos en tiempo de apostasía Donde cualquiera inventa Lo que quiere Al fin y al cabo Que hay mucha gente Para que cualquiera Vaya donde ellos quieran Ojalá que me entienda Estamos en tiempo difícil Y hay mucha gente Yendo por diferentes caminos Y lo más tremendo Es que a mucha gente Sencilla como usted La están desviando Usted va con todo su corazón Aquí los responsables Somos los líderes Y déjeme decirle Ya no tengo muchos años de vida Pero los que tenga Me van a escuchar Muchos sinvergüenzas por ahí Porque están yendo Por caminos equivocados Y la palabra de Dios Es bien clara No nos pierde No nos desvía Bendito sea el nombre Poderoso Del Señor Primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 Ya lo tenemos Pero el Espíritu Santo Dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán De la fe Escuchando a espíritus Engañadores Y a doctrina De demonios Muchos van a escuchar A espíritus Engañadores Y a doctrina De demonios Hay tantas personas Que lo que quieren Es sobresalir Estoy hablando De líderes Que quieren sobresalir Quieren llamar La atención Y lo que puedan Inventar Lo inventan Con tal de Llamar la atención En tantos lugares Hay Donde dicen Que llueve oro Que llueven Piedras preciosas Y yo digo Como la gente Se cree eso En el tiempo Que estamos Con tanta necesidad Y que llueve oro Y que llueven Piedras preciosas Hay quienes Llaman por la televisión Venga que aquí Está lloviendo oro Para que se lleve El oro Yo no lo quiero Para mí Lo quiero Para ustedes Y le digo Esa es una vil mentira Y cuando lo vimos Nosotros en la Biblia Ahora si así fuera Vaya a esos lugares Cuando dicen Que va a llover oro Y vean Si piden Ofrenda O no piden Si en lo que más Se tardan Es en pedir ofrenda En sacar dinero Si llueve oro Para que estamos Pidiendo ofrenda Verdad Y porque no pedimos A Dios Que derrame oro Y total Cada quien se lleva Su dinero Pero están pidiendo Un montón de dinero Y sacando un montón De dinero Y llueve oro Eso no es verdad Hermanos Es una mentira Es una forma De engañar a la gente Pero yo nada más Quiero decirles La palabra del Señor Es muy clara Dice antes Que venga el Señor Vendrá la apostasía Va a haber quienes A poco se meten En camino derecho Pero llega el día Que ven la forma De hacer algo Y piensan diferente Y se cambian Se cambian de carril Nada más Y se van por otro lado Hermanos Hermanas Abramos Los ojos Sepamos Por donde vamos Pero no debemos Dejarnos llevar Por cosas Extrañas A lo que está En la palabra De Dios Quiero decirles Quiero decirles Dice antes